Una entre mil, Richard Coleman Ya Mientras cago Yo me cago De tarro Solo a ti Dios Por encarar La delicia La ostina La ostina Mientras cago La ostina La ostina ¿Qué ganarás? Cuando lo crea un poquito Abrir un hueco en el futuro Abrir un de mis sueños con el tuyo Por fin, y que por fin seamos tú Uno, uno, uno Un de mis sueños con el tuyo Abrir un hueco en el futuro Abrir un hueco en el futuro Abrir un de mis sueños con el tuyo Pratura de tuyo Y que por fin seamos tú Uno, uno Frunto en mi Mientras tanto Yo me encargo De evitarlo